Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Nada Personal, todas las voces, todas las noches. ¿Tenés corcho esa canción que te pedí? Me encanta. Estoy tratando de ver que detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve, pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla. En el año 2011 escribí un libro que se llamó, que se llama Basta de miedos. Era un momento muy especial de mi vida. Ahí tenemos, esa es la etapa de mi libro que salió en el 2011 y justamente el título lo dice todo. Venía de un periodo muy difícil de mi vida y a partir del 2011 empecé a hacer un trabajo espiritual muy fuerte y empecé a conocerme, a despertar. Por eso, como siento que desperté, me siento libre, quiero compartir y despertar con todos ustedes, con errores y con aciertos todos los días en este espacio. Hoy invitamos a una persona muy especial para mí, el doctor Enrique de Rosas, para hablar sobre los miedos y también para hablar de la esperanza, de lo que viene después de la pandemia. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Por favor. Y anoche, cuando me fui, hicimos un programa como siempre, ecléctico, siempre subimos y bajamos y pasa de todo. Y varias amigas me mandaron esta canción. Al mismo tiempo, subila un poquito. Entonces, bajame un poquito, Corcho, entonces dije, voy a hacer un video para arrancar el programa que tenga que ver con la letra de Gustavo Cordera. La canción se llama Cómo enfrentar el miedo porque son épocas muy difíciles para todos. Extrañamos abrazar, extrañamos besar, que nos toquen tocar. Extrañamos a los seres queridos que no tenemos cerca. Yo les conté el otro día que tengo a la abuela de mi hija peleando por su vida. Así que estamos todos muy sensibles. Y de eso también hoy vamos a hablar con Enrique de Rosa. Pero elegí esta canción para compartir con ustedes y les pido que con el hashtag Basta de Miedos, con el hashtag Basta de Miedos, graben con sus teléfonos este video que van a ver ahora. Y que le agradezco a Diego por haberlo hecho porque se lo pedí hoy muy sobre la marcha, muy sobre la hora, para que perdamos el miedo, para que el miedo no se apodere de nosotros. Yo tengo espalda, pero hay gente que no. Pienso en los inocentes. Y como les digo siempre, mi compromiso es con vos. Bienvenidos a Nada Personal. Estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve. Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre calla. Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza, es mucho lo que dice, pero no lo expresa. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada. Y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Porque el miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez. Hoy se está creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno. Gracias al miedo a morir, que es nuestro miedo eterno. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes desesperando. Crisis existencial, inconsciencia mortal, cómo enfrentar el miedo. A esta incertidumbre. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada. Se disuilan. Y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Y todos los artistas encerrados en su casa, regalando sonrisas, como si nada pasa. Y los psicopatas están ganando la última batalla porque el silencio es todo malo. Lo que el mundo calla. Cuando el artista se llena de miedo, ya no podrá ocurrir nada nuevo. Todo el engaño no chupa a un huevo. Y todo el mundo contento de ser infeliz. Cuando la mente no crea e implosiona, los pensamientos temerarios colisionan. Y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Bueno, así quería arrancar el programa del día de hoy. Vamos a hablar con Enrique cómo enfrentamos el miedo en estas épocas tan duras. Cómo hacemos para empezar a mirar con más esperanza el futuro, la vida, los hijos, la familia, todo lo que se fue desorganizando, Enrique. ¿Te parece un buen...? Maravillosa, maravillosa letra. Maravillosa. Maravillosa, hermosa. Anoche la escuché, te digo, mil veces. Primero porque no creo en las casualidades. No. Y cuando me fui de acá me fui muy feliz, como todas las noches, como estoy ahora. Llegué, me bañé, bañé a mi hija, la dormí, y cuando me puse a meditar en la cama, mis amigas empezaron a mandarme la misma canción al mismo tiempo. Y empecé a escuchar la letra una y otra vez y dije, es maravillosa. Es maravillosa, es impecable, describe exactamente lo que nos está pasando. Es lo que te muestra, la creatividad, cómo termina siendo lo que nos salva siempre. La creatividad en la ciencia, la creatividad en el arte, es esa la... Vamos a hablar de eso. Ahí está. Y vamos a hablar también de los sueños, de no asesinar nuestros sueños. Hay un futuro. Y nos va a contar hoy Enrique cómo empezamos a proyectarlo y a planearlo en el medio de tanto terror y miedo que nos quieren infundir. Pero de esta manera y con los temas del día, ahora sí arranca nada personal. Todas las voces, todas las noches. Nosotros teníamos otra pandemia que no tuvo un virus, que fue el endeudamiento. Finalmente, la economía argentina, cuando nosotros llegamos al 10 de diciembre, estaba virtualmente destruida, virtualmente en estado de default, y no porque un virus haya atacado a la Argentina, sino que en todo el caso fue el virus de las malas políticas. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. La gente está esperando que hablemos de esos problemas, de cómo resolvemos la pobreza en la Argentina, y no la resolvemos con leyes malas como la que sacamos hoy. No puede ser malas como las que sacaron hoy. La de teletrabajo es un desastre. Y hoy, cuando vino Martín, lo abracé muy fuerte. Rompí la cuarentena, debo confesar. Perdón. Vos, Guido. Bueno, termina la cuarentena. ¿Qué te parece? No se puede, no se puede. Vos las podés. Total, me dejé. Abrazame. Abrazame, abrazame, alta, afuera. Lo único que se hace es la campaña del miedo, que tenemos que... Y eso genera en todos, porque la gente se asusta, porque todos nos asustamos. Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete. Protégenos. Bueno, vamos a hablar de todo esto enseguida con el psiquiatra Enrique de Rose, con la mesa, por supuesto, pero poneme una bien arriba ahora para levantar. Ahí está, bien arriba todo. ¿Cómo está, Juanel? ¿Cómo va la mesa? ¿Cómo va, Caruso? ¿Te cortaste el pelo? Sí. ¿Te animaste ir a una peluquilida hoy? Te animé. ¿Vos? No. ¿Sin vez vos de bici? Nada. Yo me tiño a casa. ¿No la que tenís? Toda. Ay, qué suerte. Yo le quiero mandar un beso enorme a mi equipo, a Claudia, a Alicia, a Dani, a Joaquín, que hacemos todo embarbijado, me maquillan, me visten, nos tocamos, pero de una manera muy sutil en la distancia. Gracias a todo mi equipo que me cuidan tanto. No, el color a mí, si no me lo hacen, sabrán que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo va, la Nari? ¿Cómo va? Yo me corté la semana pasada. La semana pasada. El primer día que abrí. 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 De verdad, tengo un turno para mañana. Lo de Guido. Perdón, doctor, perdón, doctor. ¿Usted el pelo todavía no se lo cortó? No, me atacó mi hija hace aproximadamente 15 días y después se empezó a caerse al suelo. Ok, ahí está. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del coronavirus porque el gobierno nacional, recién la veía Bizzotti, cambia la forma de definir quién es COVID positivo. Primero era cualquier resfrío es coronavirus. En rigor, lo que hace el gobierno que no administra territorio, o sea, las provincias, le da a las provincias la potestad de decidir si acatan esta idea que es común en las epidemias, pero que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya dijo que no lo va a acatar. ¿En qué consiste? En que no se le van a realizar necesariamente PCR a las personas... ¿Pero qué es que quieren descubrir más casos? ¿Cómo lo hacen? Es para acelerar los diagnósticos y los tratamientos también porque hay un problema que es un cuello de botella en algunos casos, en algunas provincias, ¿no? La consecuencia inmediata que va a traer esta medida es que va a haber más casos. Esto lo dijo hoy Carla Bizzotti, lo aclaró. Hoy tuvimos 7.513 casos. Es récord y si vos medís la cantidad de casos en términos proporcionales con Estados Unidos, con Brasil, con Chile o con México, que eran los modelos del mal, la Argentina hoy está en igual cantidad de casos diarios que esos países. Hay que recordar algo que es muy importante, a pesar de lo que dice Javier, y lo venimos repitiendo muchas veces, pero bueno, hay que tener ganas de escuchar, que el indicador de contagios no es el que se está tomando en cuenta en definitiva. El índice de letalidad, es decir, la cantidad de personas que fallecen por contagio de coronavirus en la Argentina es de lo más bajo del mundo. Y todavía, efectivamente, la infraestructura está respondiendo. Esta es la razón por la cual los sanitaristas que aconsejan a los tres territorios más complicados, o bueno, a los dos territorios más complicados, que son Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, siguen, efectivamente, bueno, aconsejando, en función de una enorme cantidad de criterios, no solo el sanitario, sino el emocional, el social, el económico, siguen autorizando y siguen aceptando. Digamos, lo que yo digo es verdad, hoy la Argentina tiene la misma cantidad de contagios. ¿Qué sería? ¿Un 10% de la población? Pero el tema es la letalidad. ¿Cuántas personas efectivamente fallecen? Miramos los contagios. Ahora vamos a contar solo los muertos. Si vos querés hacer eso, está bien. Después si querés consultamos a los sanitaristas. No, no, porque toman los datos según les conviene. Digamos la verdad. La Argentina hoy tiene la misma cantidad de casos que los modelos del mal que se pasaron señalando. Estados Unidos, México, Brasil. Javi, es una estrategia epidemiológica. Es así, es un dato. Es indiscutible, es incontrastable. ¿Te puedo dar un dato? Jaime Durán Barba, que lo entrevistaste vos hace poco acá en el programa, que está en Ecuador y que no es para nada oficialista, aunque no le cae mal a Alberto Fernández, dice que recibió un estudio de la Universidad John Hopkins, lo dijo hoy en una entrevista en Infobae, según el cual Argentina, en número de muertos por millón, es el país que más exitosamente enfrentó la pandemia en el mundo después de Vietnam. Pero evidentemente no aprendimos nada. Perdón, perdón. No, no, no. 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 No, no, porque yo creo que estamos tomando datos aislados, comparando situaciones aisladas. Entonces, por eso, a mí me parece bien que se mantenga esto y venía pensando, me parece bien que es obligación de cada uno presentar posturas diferentes, pero el tema de la forma de detección, qué tipo de reactivo se utiliza, si se hace PCR, si el tipo, la zona. Hay cantidad de variables y estamos metiendo todas en una sola bolsa. Y encima estamos comparando realidades diferentes. Por ejemplo, si comparamos Vietnam con Brasil, es obviamente diferente. Es cierto, hay un dato que nos debiera dejar contentos, y es cierto que el índice de letalidad en la Argentina es bajo. Eso es un hecho y eso evidentemente puede tener que ver con esto, pero digamos, me parece que el concepto es mucho más amplio. Por eso creo que no es una cuestión, hay que sacarla del riverboca en que hemos metido este tema. No, pero no hay un riverboca acá. Acá hay algo bien concreto, que se trata de evitar muertes. La comparación que hace Javier con Estados Unidos, con Brasil y demás. Es un dato, es incontrastable. No, 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 no. Dejame terminar la idea. A ver, perdón, perdón. Enrique, ¿quién te dice algo? Sí, claro, pues, si se trata de contratar muertes, sí. No, pero no terminé la idea. No, pero me interesa. Ahora sigue debatiendo. No, no, pero me interesa lo que va a decir Enrique, por favor. No, pero por eso digo. Pero no, a ver, pero Enrique, por favor. Enrique, Enrique, por favor. Los datos aislados, por eso decía. Si, de golpe, alguien, me parece irrespeto, pero es periodista, dice, bueno, hay que comparar esto. Una certeza que no es así, porque si vas a comparar muertes, tenés que comparar todo. No podés comparar una variable. ¿A qué te referís? Todos son la cantidad de muertos que hay, todos son la cantidad de muertos que hay en todas las áreas. No podés tomar por una variable una cosa. Pero ¿cómo en todas las áreas? ¿Cuántos muertos por COVID hay en la Argentina? No, no, pero no por COVID. ¿Cuántos muertos por COVID hay en Brasil? No, no, pero no por COVID, justamente. En realidad hay que ver si los diagnósticos se están haciendo, por un lado, correctamente, no estamos teniendo autopsias, por lo cual ya hay estudios. Es decir, no tomen un estudio. Pero ¿qué decís que las autoridades mienten respecto de la cantidad de muertos por COVID? No, no, yo no voy a entrar en ese diálogo. No, no, no va a decirlo, no va a decirlo, no va a decirlo, no va a decirlo. Pero no termino de entender el argumento. Respeto lo que puedas pensar, pero no termino de entender el argumento. Es que no, pero para entenderlo y discutir, quizás tendrías que ser médico. No, pero no me descalifique, porque uno va incorporando una enorme cantidad, una enorme cantidad de elementos a lo largo de todo este tiempo. No, no, pero no hablamos como médicos ni como autoridad. Nosotros estamos trasladando lo que... No, pero estás trasladando, perdón. No, traslado a las autoridades. Para descargar el terreno de la política es para subrayar que la Ciudad de Buenos Aires decidió no acatar esta decisión en el medio de todos los ruidos que hubo en los últimos días con respecto a las críticas por el PAMI, etcétera, desde el gobierno a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, pero se distanció a Alberto con Larreta ahora también por este tema. Sí, salieron todos a pegar a Larreta, ¿no? ¿Por qué la ciudad no acata esta decisión? Porque dicen, no tenemos un problema con los PCR y creemos que va a ser un problema convencer a un contacto estrecho de un contagiado que no tiene PCR decirle que tiene que aislarse si no está comprobado el caso original. Lo que creo es que estamos hablando de dos cosas distintas. Primero, hay una estrategia epidemiológica que es la que efectivamente está contando vida con toda su lógica. Después está la evaluación de cómo la cuarentena, el instrumento cuarentena en la Argentina fue eficiente o no en función del reconocimiento internacional. Pero es eficiente, Pablo, yo te pregunto, es eficiente. ¿Y a vos qué te parece? 140 días de cuarentena. Quiero decir un cortarlo por un segundo porque no los estaría aguantando más. Yo no lo formí. No, no los aguanto más porque siento que nos estamos... No, bueno, pero si no podemos terminar la idea sobre esto, que es un poquito importante. No, porque le pedimos al doctor que nos diga si el tema de la coopsia... No puedo terminar de decirlo, entonces está muy bien, pero saben lo que pasa. No, digo, sigo un momento que es como todo un conventillo que no se entiende nada, pero porque hay que darle fácil a la persona que está en la casa para que entienda. No, pero si no terminamos la idea, por supuesto que va a ser un conventillo. Pero también tenemos obligación de dar información correcta. Por supuesto. Pero voy a cambiar la... Pero voy a cambiar la postura. Ojo, usted va a lo dar correcto y yo te lo daré en el convento. No, no, no. ¿Qué tipo fío? Ustedes, escuchémonos, escuchémonos. Se suena a un barco triunfalista que no es tal. La Argentina hoy tiene mucho más contagio de lo que ustedes decían que iba a tener. Atendiendo lo que dice el doctor... Y además, Gran Barba era el mismísimo demonio hasta hace un año y ahora Gran Barba lo que dice para la abrazada, porque ya no se ha que creerle. No, yo para mí no he sido un demonio, Gran Barba. No, no lo digo por vos. Lo digo porque Gran Barba era mala palabra para una gente. Atendiendo lo que dice el doctor, voy a reformular el modo de presentar esto. Dicen los y las sanitaristas que están trabajando con los gobiernos y sobre todo nacional, provincias de Buenos Aires y ciudades, dicen que hay un índice que es el de contagios. Y hay otro índice que es el de letalidad, que la Argentina es muy bueno, de los mejores en el mundo. Y otro índice que es la ocupación de la infraestructura sanitaria. Todo ese combo dice, señala, incontrastablemente, lo mires por donde lo mires, que el instrumento cuarentena en la Argentina ha sido de lo más exitoso en el mundo para salvar vidas. Caruso, terminó el momento de esto. Perdón, después de la cuarentena mal, a ver, si después de la cuarentena más larga, más ancha y más no sé cuánto que tenemos, el gobierno apela al miedo y al terror y al pánico que te quieren generar, de una manera hasta bizarra, los actores que contrataron para esta campaña, yo no sé qué tan confiados están en que han hecho el tema muy bien. Vamos a los actores y la campaña del miedo. Hay que cuidarlos, pero con distancia. Así tenemos que hacer con nuestros adultos mayores. Por ahora, es mejor no visitarlos. Hasta que un día llegué a mi casa. Mis tres hijos, mi marido y mi mamá tenían el virus. Durante ese mes, más de uno me dijo, Eleonora, fíjate, estás mal. Pero ya era tarde. Seguí atendiendo el keóscopo, porque parar de laburar por un simple refrío... Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabes de quién te estoy hablando. Ahora necesitamos un nuevo ritual y ese ritual también tiene que ser un pacto. Esperemos un poco. Vamos a volver a gritar un aplauso para el asador. Fue cuestión de días. La gripe pasó a ser un coma. Nunca me desperté. Bueno, acá estábamos viendo este mensaje lugre, de velatorio. Nos estaban enterrando... Disculpame, Caruso. Nos están enterrando a todos. Yo lo conté ayer. Pensé que Mirta Wong se había puesto un kiosco. Pero una cosa es que a vos te guste o no te guste el poder. No, no, no. Es apelar al golpe bajo. No, no es golpe bajo. Usa a los actores para que canten, como cantan en todos los programas, para que atribuyan, para que le dé la alegría al pueblo. Obvio que están gusteados. Darle este mensaje del miedo, la verdad que es nefasto. Yo lamento por los actores que se han afectado a esto. Una cosa es conducir a través del terror. No estoy de acuerdo para nada. Hemos tenido experiencias nefatas en la Argentina y en el mundo. Estamos de acuerdo. Otra cosa es que hay un elemento que es el cuidado, que quizás se activa por una situación de miedo. Contaje de esperanza y no de miedo. Porque hay un señor en Santiago del Estero que se la pasa, va de asado en asado, desparramando el virus. En este momento lo que se necesita es que haya plena conciencia de la ciudadanía, porque así los registros que llegan a los hospitales, la gente que contagia dice, y fui a tal lugar, vino a tal lugar, vino tal persona a tal reunión y no sabía que iba a venir. Lo que hay que prevenir son esos contagios. ¿Un hombre contagió a más de 300 personas? ¿En qué reunión social 300? No, no, no. Reiterada. Fue a varios asados. En Santiago del Estero, sí. Estaba con COVID positivo. Pero también los que organizaban asado. En Santiago del Estero, donde pensaban volver las clases, finalmente dieron marcha atrás. Donde sí vuelven las clases es en San Juan, el día lunes. Es una muy buena noticia, porque es la primera provincia en la que vuelven las clases. Así que algo para festejar tenemos. A mí hay algo, hay algo, Enrique, que me hace sospechar. No, no es el casamiento de Pampita, digamos. Hay algo que me hace sospechar. 300 personas, un tipo que fue a 300. Porque no crees el caso. No es que no creo el caso. La contació a 19. Hay algo que no me termina de cerrar. Y siento que estamos todo el tiempo metidos con la rueda en el barro y no salimos. Y hablamos de los muertos, de los muertos, de los que van a un asado y contagian. Y no de la mayoría de la gente que se cuida, que es responsable. No, también. ¿Por qué el mensaje que me dan con esta campaña del gobierno no es de esperanza? No, porque acá tiene que apuntar el gobierno para evitar... Hay una parte del problema que es el desfasaje entre las medidas que supuestamente deben cumplirse y lo que ocurre en la realidad en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense y evidentemente también en otros lugares del país. Entonces, digo, se supone que tiene que haber X cantidad de gente circulando y todos sabemos que hay más gente circulando, ¿no? No sé vos, yo asocio lo negativo a lo perverso. Sí, pero no solamente a lo perverso. Para cerrar el asunto, cuando hablaba de números, es decir, no fue ninguna... Pero me parece cualquiera que haya hecho medicina o cualquier cuestión lógica se toma el espectro amplio. Y no es miedo como un concepto flu. Se muere gente por patología que tiene vega. Es decir, hay un número de gente que tiene cardiopatías ACV que veo, no me los cuentan. Hay gente que tiene que no sigue su tratamiento. Y eso también hay que contarlo. Entonces, si uno no cuenta, cuenta una parte de la verdad. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si yo doy un tratamiento y solamente cuento solamente los efectos positivos y no los efectos secundarios, voy a estar haciendo un mal negocio. ¿Saben cuándo pasó eso con el Tamiflu y la gripe porcina? En el mundo, a tal punto que no fue de Rosa, fue la FDA, fueron organizaciones mundiales que tuvieron que darse cuenta que hubo una epidemia de casos neurológicos en Japón. El Tamiflu era la droga milagro. Todo el mundo decía, miren los que estamos salvando. Es decir, cuando uno toma una variable en cualquier área de la ciencia o de la lógica y no mide el concepto general, se está equivocando. Sin duda lo que vos decís es, en esa visión, parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente? Porque si es cierto, es obvio que encerrar a la gente va a limitar el número de contagios, porque es obvio. El problema es que no es una medida, no es una medida justamente que... La gente que se está deprimiendo por esto es la muerte en vida. A ver, te hago lo peor. La gente que no está teniendo... Te hago una muy simple, a ver que todo el mundo va a entender. Una persona con glaucoma, primera causa de ceguera en el mundo, sin seguimiento, queda ciega. Ahí vos estábamos un puma que nos interesaba. Pero no entiendes por qué decís que no hay seguimiento. Porque las personas que tienen que atenderse... Porque van a los hospitales y no los siguen. Porque las que son... Pero es una denuncia muy grave y yo no escucho... No, no, pero no... No, eso hoy lo dijo, por ejemplo, lo han hablado hoy. Pero no es una denuncia, por favor, tienen que denunciar a los médicos que no atiendan. Pero lo dijo Rona Buenas, como dice... No, no, pero las urgencias hay que atenderlas y los seguimientos también hay que hacerlo. Digo, yo he ido, en la pandemia, he ido con mis hijas al médico... Pero a ver, a ver, a ver, digo, dejemos hablar a Enrique que sabe de esto y que está acá porque sabe de esto. No, por eso, por eso. Y porque lo vi de manera cotidiana. Yo juro que de fútbol no sé nada. Por eso. Pero de esto, más o menos, sí. Obviamente. Yo entiendo que... A ver, y por eso no es desacreditar la profesión del periodista. Pero ustedes toman inevitablemente situaciones de casos particulares... Yo veo, mis colegas ven, hay cantidad de epidemiólogos, hay grupos de epidemiólogos que se reúnen, que hablan del tema. Lo que pasa es que hay un grupo de infectólogos que están manejando algo que en el mundo se habla del caso argentino. Hoy tuve una reunión con empresarios de Estados Unidos, de acá y demás, preguntándose qué se hace con un montón de desbarajustes por la economía, por esto y lo otro. Pero parte por el miedo, porque la gente no quiere volver. Y la primera cuestión que dice el americano, dice, tema acá de los diarios es la cuarentena argentina. Es decir, no es un tema... A mí me parece que estamos discutiendo algo que es indiscutible. Un remedio usado por encima, una medida usada por encima de su tiempo, no tiene sentido. Una cuarentena de 150 días no ha existido. Cinco meses. Entonces, a mí me parece, yo respeto profundamente, porque lo merecen y demás, pero no discutamos cosas que son indiscutibles. Yo entiendo la cuestión ideológica, pero no es discutible que cinco... Y es sí, obviamente que lo es. No, 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 pero me está... Yo, con total respeto, y vos sabés que no hay ánimo de pelear, sencillamente argumentar. Ya hemos pasado experiencias que no han estado buenas y además lo charlamos recién. Creo que vi un video el lunes. No, pero quiero decirte esto. Hay muchos otros profesionales como vos. Nosotros decimos y manifestamos lo que otros profesionales de la medicina están sosteniendo. No es que nosotros lo decimos y contrastamos con los médicos. Sin duda, sin duda. Es más, son... Ahora, sobre la cuarentena. Es una mirada mayoritaria. Por alguna razón, ningún país lo ha hecho. Es decir, no hay otro país que lo haya hecho. No siendo el peor país del mundo. Cuando uno mide variables en medicina, en la cuestión sanitaria, no está midiendo solamente una enfermedad. La gente que no va, en gran parte, no es que no va, es que no la atienden. A ver, yo a ser atendí tres personas que me dijeron, fui a tal hospital y no me hicieron los estudios. Comenté ahí, estábamos todavía no en cámaras. Y una amiga que me dice, no, no le pudieron hacer los estudios en tal lugar y por eso se está muriendo. La madre está muriendo. Mirá, acá tengo un caso. Me dice, mi vieja tiene glaucoma agudo. Le cancelaron la cirugía por COVID en Córdoba. Pegó en el caso justo. Vamos a seguir hablando con él. Vamos a cambiar de tema por un instante. Yo enseguida me voy a hablar con Enrique a solas. Y también de cómo miramos con esperanza lo que se viene después de la pandemia. Pero bueno, se calentó Mario Pergolini y también Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver lo que decía Pergolini. Que lo charlamos el otro día con Esteban Burrits sobre el tema teletrabajo. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad. Hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. La gente está esperando que hablemos de esos problemas. De cómo resolvemos la pobreza en Argentina. Y no la resolvemos con leyes malas como la que sacamos hoy. No, lamentariamente no puede ser malas como las que sacaron hoy. La de teletrabajo es un desastre. A ver, chicos, ¿me pueden explicar la de Mario Pergolini? Estaba recaliente. Está recaliente porque la semana pasada lo hablábamos. El Senado aprobó con 40 votos afirmativos la ley de teletrabajo. Los 40 votos pertenecen a senadores del PJ, kirchnerismo. 30 votos en contra pertenecen todos a la oposición. ¿Qué pasó? Bueno, consideran muchos empresarios que esta ley atrasa y que hacen viable lo que más se necesita en este momento, que es la generación de teletrabajo. Perdón, en diputados votó parte de la oposición también, ¿eh? Porque si no, no hubiera salido la ley. No, no, pero yo digo que para... Estoy hablando del Senado. Pero la ley no la saca una Cámara sola, la sacan diputados o senadores. No, no, está bien, pero yo lo que digo es que hay parte de la oposición que también votó a favor de esta ley. Que la votaron apurado, que no la analizaron. Esto sale por pedido del gobierno, esto sale por... Claro, es una política del gobierno, por supuesto. Hay dos cosas que Pergolini y Javier no entienden y que son muy importantes. Primero, entendió todo mal la ley. Entendió todo mal. No subestimos que somos muchos. ¿Para qué parte? ¿Cuántas empresas tuviste? Yo tengo derecho a estar en contra, ¿eh? Perdón, Caruso. ¿A cuánta gente le diste el aburo? En la Argentina no hace falta entender... ¿Te contesto? ¿Te contesto? En la Argentina no hace falta entender que las políticas que quitan derecho laboral no generan más trabajo. Al contrario, aumentan la ganancia de los empresarios. Cuando el laburante tiene plata en el bolsillo, consume más, demanda más, y eso genera más trabajo. Porque el empresario no da trabajo. No da trabajo porque quiere. Da cuando necesita producir más. No hay generación de trabajo en la Argentina. En la Argentina no hay empresario que genere trabajo en estas condiciones. Porque no tiene demanda. Porque no tiene demanda. No va a querer descargar el trabajo. El problema del empleo en la Argentina excede a la pandemia, ¿no? O sea, el problema del empleo en la Argentina viene de hace muchos años. Entonces, digamos, algo fracasó también. Pero vos fijate, ¿qué proyecto político generó más empleo? ¿Qué proyecto político generó desempleo? ¿Está muy claro? Caruso en la Argentina no se genera empleo en la Argentina en el 2011, Caruso. Pero nada con Caruso, hoy no me pongo de acuerdo con nada. En esta lo banco a Pergolini, en esta lo banco a Pergolini, absolutamente lo banco a Pergolini. No generás trabajo porque vos tenés ganas como empresario. Generás trabajo donde necesitas producir más. No, pero me parece que lo que está diciendo Mario tiene sentido común. Habla de sentido común. Es el sentido común de una manera de ver el mundo. Todo lo otro. No, Mario es un tipo muy inteligente. Bueno, pero en esta leticia de cabo rabo. Debe estar muy atrapado por la década de la novena. Esa es tu posición, no es la mía. No, es la posición. Es lo que demuestra la historia y la experiencia en la Argentina. Pero Caruso, el gobierno que vino a bajar los salarios. Pero escucha esto, hace la cuenta. El gobierno que vino con la promesa de bajar los salarios y lo consiguió. El gobierno que vino a sacar impuestos, supuestamente impuestos al empresario y lo sacó. No generó trabajo, generó desempleo. El empleo en la Argentina está trabado desde el 2011. Eso incluyó el segundo gobierno de Cristina y el de Macri. Y sabes por qué está trabado. Pero hace la cuenta de los proyectos en general. Sabes por qué el único que genera trabajo en la Argentina es el Estado. Quiero decir una cosa. Interrumpo por un segundo esto. Porque hoy no nos estamos poniendo de acuerdo con casi nada. Pero está perfecto porque son todas las voces. Mirá lo que me cuenta un querido colega. No lo voy a nombrar. Es muy conocido. Pero me cuenta esto hablando de la cuarentena. Y ya me voy a él. Prepárenmelo de Cristina Fernández de Kirchner. Me voy a él. Me dice, mirá, con un dolor muy fuerte de varias semanas visité a una gastroenteróloga. Y me recomendó no hacer estudios en estos momentos. Por suerte soy terco y fui a otro gastroenterólogo. Y me quitaron cuatro pólipos del colon. Que por suerte fueron benignos. Mirá si esperaba que finalizara la comisión. Vamos a suponer que eso es cierto. No, no, no. No, no, no. Por eso. Lo estoy dando. Lo doy por cierto. No, no, no. Lo doy por cierto. Ya me parece una falta de respeto. Estamos hablando de la salud de la gente. No, pero ahí no. Lo doy por cierto. Me voy, me voy. Bueno, no, no. Lo doy por cierto. Es cierto. Para, para, para. Lo que hay que hacer es corregir eso. No habilitar para que se quede más gente que se contagie. Y si no, nos toman de boludos a todos. Y yo la verdad, primero lo respeto a Enrique. Y la verdad que yo no estoy hablando por hablar. Tengo casos en mi familia. Casos en mis amigos. O sea, lo que todos te dicen es, evitate ir a un hospital. Evitate hacer la consulta. No vayas. La verdad que es muy difícil. Pero si tenés que hacerlo por urgencia, lo tenés que hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? En este caso, si esperaba, ¿cuánto va a terminar esta pandemia? Bueno, es horrible. Pero lo que hay que hacer es corregir que el sistema hospitalario reciba estos casos. No habilitar para que haya más contagio de COVID que se van a sumar al resto. Me supera la situación. No, me dio sin palabras. Está generando efectos colaterales gravísimos. Nadie lo duda. Nadie lo duda. Por eso el gobierno... Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Ya me voy a Enrique. Hagamos. Porque la verdad que a mí la verdad que ya hay cosas que me superan, Caruso. ¿Sabés qué? Pero es una... Me supera. Hoy me supera todo. Hoy me está superando todo. Porque me parece que... Estoy negando lo que pasa. Hemos llegado a niveles ya de miedo, de terror, de inconsciencia. De que al final defendemos tanto la vida y a la gente que tiene cuatro pólipos le dicen vuelva cuando termine la cuarentena, por suerte eran benignos. Digo, la gente que me está escribiendo la conozco, la vi, son amigos. Digo, hay que corregir un montón de cosas. Pero si no hagamos lo que pasa en España, me voy a... Hagamos lo que pasa en España, que directamente te asustan ya con cremarte, con cremarte, con cremarte, con cremarte, perdón, con cremarte para que entiendas que no podés salir de tu puta casa ni para ir al médico y ver si tenés un pólipo. Nadie dice que no tenés que ir al médico. Vamos a verlo, por favor. Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete. Protégenos. Bueno, esto nos pone en una situación de... Esto pasa en la casa, pasa en la vida, pasa con los amigos. Digo, yo no quiero ver lo que... Yo reconozco que estamos en el medio de algo muy tremendo, como todos. Pero las discusiones o las discusiones ideológicas... Yo no me pongo ni un lado ni el otro, ¿eh? Pero los mensajes que estoy recibiendo los recibo muy seguido. Sí, yo no recibo mensajes, yo recibo gente. Y vos recibís gente, además. Yo recibo seres humanos que te dicen... Acá mismo, en este momento, no estoy viendo ningún paciente. ¿Qué te están diciendo? Y una señora me acaba de decir, mire, mi marido tuvo un infarto en marzo, triple estén. Le hicieron esto, no tuvo los controles, se reinfartó. ¿Por qué? Y comento... Y por favor, en ese punto sí les pediría un poco de respeto por la gente. Porque hay gente... A ver, yo vi... Eso decía. Dos de esas tres personas que vi ayer me dijeron, fui 20 veces a tal lugar. No importa, porque no es hablar mal del lugar. Y no me recibieron. Una de las causas, un chico con un cuadro esquizofrénico, en un brote psicótico. Es decir, a ver, a mí me parece bien la discusión dialéctica sobre si... Por eso decía, si uno discute sobre fútbol, sobre esto... Perdón, porque el otro día una mujer no fue atendida en un parto. Sus gemelos lo estuvo en el baño del hospital y fallecieron ahí mismo. Claro. En un hospital de Santa Cruz. Digo, suicidios, depresiones. Digo, hablemos... Imagínate de lo mental, porque, a ver, la última vez yo me quedaba después mirando acá los... Parece ser que justamente vos pusiste la imagen de un médico, el médico se dedicó a... Entonces un montón de orcos se dedicaron a cuentas, se empezaron a agredir. Sí. Y yo me quedaba pensando, digo, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión, independientemente de cualquier ideología, y esto digo porque, digamos, esto es un planteo que uno tiene en medicina, la persona puede tener, la persona que está muriendo, sufriendo, es una persona sufriendo, y eso no tiene ninguna otra vuelta. Y si uno mira una sola parte del cuadro, se está perdiendo lo que está pasando en la Argentina, que ya hay... A ver, no lo digo yo, lo dijo las sociedades de cardiólogos, tenemos los casos de hipertensión. Es decir, pregúntale a cualquier médico, a cualquier médico, excepto que sea justamente, o alguno que aparezca demasiado por televisión repitiendo miedo, 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 que es anti-medicina. A ver, yo entiendo obviamente el tema de la conciencia. Eso, ¿quién puede estar de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. A ver, el tema es el miedo, sabemos que produce no solamente el efecto adverso, sino que es extremadamente tóxico, pero es tóxico no a la usanza PAI. No, es concretamente tóxico, te mata. O sea, para ponerlo de la forma más comprensible, una persona anciana, un cardiópata, un algo, con miedo, hace un infarto y se muere. Absolutamente. De hecho, la mayor cantidad de gente que muere en este país es por infartos. Pero, bueno, pero estamos teniendo el número de gente muerta, estamos teniendo el número de gente muerta, una cantidad de gente muerta. Mira esto de la canción de Cordera. Porque el miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso, un asesino de sueños. Sí, pero por una parte dice algo que yo me quedé pensando. Hace muchos años hice un congreso, bueno, dedicándome al tema del trauma, tomé una canción de Ismael Serrano que no hay derecho a salir con miedo a la calle, decía él, el estribillo. Y cuando vos pusiste esto, yo pensé, los psicópatas que, a ver, cualquiera de nosotros, a mí me parece en serio muy bien que haya voces disidentes en el periodismo porque es lo que pasa en el derecho. Permite a la gente pensar, independientemente que no. Permite situarse de un lugar y hasta escuchar otra voz opuesta obliga a uno a pensar. No entiendo médicos que están diciendo, vamos a elegir la cama y a ver a quién se va a morir y quién no. ¿Quién va a tener el respirador y quién no? Yo voy a decir que va a tener el respirador porque tiene una vocación de mengeré. O cuando dice Cordera, los psicópatas que infunden miedo, sí, son hechos, son sujetos muy perversos que algún grado de grave trastorno psíquico tienen porque no podés sino querer que al otro le vaya mal. Es decir, es algo tan claro. Esto no ha servido. Sirvió mucho, pero fue una medida, evidentemente, que la base es volver a replantearse en todas las áreas que es lo que funciona y qué es lo que no funciona. En este caso no está funcionando porque en realidad no hace falta mucho pensarlo. Pregúntenle a cualquier economista. O sea, esta medida tiene otro fin, no tiene un fin sanitario hoy, tiene un fin de enfriar la economía, de producir una cuestión de enfriar el consumo porque cuando hace un rebote de consumo, pero esto me lo decía hoy, lo decía hoy Claudio Zuccovici, no yo soy un experto en el tema. Bueno, vos viste, hoy estábamos hablando con este perversario de Estados Unidos y dice, ustedes sí van a tener una hiper cuando se levante. Es decir, el punto de vista sanitario es no se está atendiendo gente, no está pudiendo tener acceso, pero aparte todo lo psiquiátrico que no es menor, porque eso es lo que usted decía, en los tuiteos del otro día, el psicólogo no habla con el infectólogo, la gente no entendiendo. Estamos hablando de gente, esa misma gente que le pasan cosas psicológicas, no son casuales y no son menores, son cosas graves, son cosas que enferman, enferman físicamente, aparentemente son los... ...el sufrimiento del otro, ¿no nos interesa? Quiero decir, estamos perdiendo la condición humana, nos estamos deshumanizando, estamos transformándonos en monstruos por el poder que algunos están adquiriendo, haciendo sufrir al otro. Ahí es donde yo veo que es fantástico, porque es un goce psicopático que el otro sufra. Si yo sé realmente que los chicos van a sufrir, me dedico al área de la infancia y digo que los chicos no van a sufrir, ¿cuántos chicos han entrevistado o hablan o les llegan mensajes a ustedes y les dicen que están muy mal? ¿Cuántos adolescentes yo recibo viéndolos en cuadros depresivos? Evito decir algunos simplemente porque hay un efecto imitación. Pero es innumerable los grados de conflicto. O lean los diarios, lean los diarios en lo que está pasando en casos muy graves de gente que termina con su vida. Entonces, me parece que es un tema que no podemos seguir tratando como si nada, porque esto está siendo extremadamente grave. Y la verdad, muere una cantidad de gente por COVID es terrible, pero normalmente muere más gente por otras patologías y en este momento esa misma gente está muriendo. ¿Cómo hacemos, Enrique? Yo sé que tenemos un tape para poner de una mujer que tuvo dos veces cáncer y que ahora tiene COVID y que, bueno, dice, tengo a mi hijo a cuatro cuadras de mi casa y no puedo verlo. Pero, ¿cómo empezamos a proyectarnos? ¿Cómo empezamos a pensar en un futuro? Porque es tanta incertidumbre y no saber cuándo va a finalizar esto hace que uno vaya naturalizando el miedo, el terror, el pánico. Vos no podés levantarte todos los días pensando que te podés morir. Uno sabe cuándo nace que se va a morir, pero todos los días no podés pensar que te vas a enfermar vos, tu familia, que te vas a morir y que se va a morir tu amigo. Digo, porque todo eso pueda pasar. Uno no puede levantarse y vivir las 24 horas con eso en la cabeza y en el alma, porque eso te enferma mucho más que el COVID. Te intoxica de una manera terrible. A ver, eso es lo que digo, que dejemos hasta de discutir siquiera el tema. Tenemos que estigmatizar a aquellos que transmitan el miedo. ¿Por qué? Porque es el mal. Y yo sé que suena demasiado baladí la idea, demasiado banal la idea de hablar del mal. Pero el mal, lo que tratamos, yo trato delincuentes de hace muchos años. Y la gente malvada existe, el mal existe. El pope de todos nosotros, los que estamos en el área, se llama Robert Hare, y él tiene un libro justamente sobre el mal. Y él dice gente buena que hace cosas malas. Es decir, no esperen buscar al delincuente emblemático, si no esperen al sujeto que de golpe cobra su oportunidad para hacer el daño, y esto es lo que hablábamos del experimento de la prisión y demás. Es decir, estamos imposibilitados de vivir cuando vos te levantás pensando en que te vas a morir. Cuando ayer yo escuché que alguien dijo, va a haber más muertos, o ese fulano nunca hizo medicina, o está teniendo una campaña que habla de su propia enfermedad, de su propio malestar, porque por supuesto va a haber más muertos, pero nadie detiene los autos, nadie detiene la gente comiendo, nadie detiene la gente fumando, nadie detiene la gente trotando. Es decir, la gente muere de infinidad de cosas, y si queremos parar toda muerte, lo que tenemos que parar es la vida. Es decir, si no se entiende el concepto fundamental de cuál es la vida, que la muerte es nada más que la contracara de la vida. Y en esta lucha que estamos viendo, en que nosotros somos victoriosos porque estamos evitando la muerte, en realidad lo que estamos haciendo es invocando la muerte todos los santos días. Es decir, podemos no creer en cuestiones energéticas, vibracionales, o lo que no se pueda medir. Pero en realidad estamos casi totémicamente invocando la muerte todos los santos días, y nos estamos perdiendo, y ahí viene la parte buena, un mundo por delante que puede ser extremadamente bueno. Es decir, las posibilidades que ha tenido la humanidad después de cada pandemia han sido fenomenales. Lo que tenemos nosotros por delante puede ser fenomenal. Y nos estamos por perder otra oportunidad por estar peleándonos entre nosotros. ¿Y cómo empezamos a pensar la vida de otra manera? ¿Cómo empezamos a proyectar, básicamente proyectar, la vida, la familia, los hijos, un trabajo, una vida mejor? ¿Cómo empezamos a sentirnos vivos y no muertos cada día? Hoy cuando yo pregunté, te había una reunión y me dijeron, no, hoy es jueves, dije, no, hoy no es jueves. O sea, llega un momento que uno con la rutina y la cosa cotidiana no sabe ni en qué día, todos los días son como iguales. ¿Cómo puede funcionar nuestra cabeza o nuestro alma, nuestro corazón? ¿Cómo hacemos, Enrique, para empezar a pensar en la vida y no en la muerte? A ver, empezando por la cuestión más elemental de la vida y por eso, y es que te vas a poder, primero que te vas a morir. Hay una certeza, death and taxes. La certeza la tenemos todos. Ese famoso tema es real, te vas a morir, esto parece una estupidez, no, porque en realidad la certeza es que podés morir a cada segundo. Cuando vos perdés ese miedo, seguís teniendo ese miedo, pero te perdés ese miedo, estás agradeciendo y atesorando realmente, no porque haces OM, estás agradeciendo cada instante. A mí me encanta tener discusiones y demás y planteos, porque implican que hay algo, hay un mundo dinámico que se está moviendo, y la vida es eso. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Un mundo de conflicto, de polemos, de lucha, pero nosotros estamos en una lucha destructiva, que ese es el problema. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? No engancharse con el mal. Hay algo que todas las religiones y filosofías, que es lo que yo te planteaba hoy, dicen es no lidiar con el mal. En realidad ya hay un rezo en inglés que dice que no hay que lidiar. ¿Cómo hacemos para no engancharnos con eso negativo, con eso malo? Simplemente es un ejercicio cotidiano, no hay que pelear peleas que no le corresponden a uno, no hay que responder... Hay que volar como el águila y no como la gallina que no llega, ¿no? Mirá, es el mito de Ícaro, ni muy bajo ni muy alto, es por la vía del medio. Por algo todas las religiones y filosofías son la vía del medio. El bien común, el querer al otro, también tiene que ver con eso, con estar pensando, con no engancharse con nada, ni de un lado ni del otro, sino empezar a pensar que lo que te guíen sean los valores. Ahora, tenés que creer en eso. Si lo decís retóricamente no tiene ningún valor. Yo hace muchos años, por una época que competí en artes marciales, escuché a Bruce Lee, pocos días antes de morir, que dice, mire, haga lo que sea, pero sea honesto. Y él que decía con honesto, lo que diga, que usted cree absolutamente en eso. Convicción. Dice, pero que vos lo creas realmente. Si nosotros empezamos a realmente creer en el concepto de vida, en saber que cada instante vale mucho, que el otro vale mucho, así vos discutas con el otro. Ahora, si no te relaciones... Mirá que en las religiones judío-cristianas tenemos a Jesucristo, que estuvo en el desierto, fue tentado por el demonio y no habló. En el budismo tenés Sakyamuni, que se va y no entra en la idea de contactar con los diablos. Todas las filosofías, todas las religiones, ¿a qué se van? Hay una enseñanza popular que es, si vos tocas el veneno, virus, la palabra virus viene de veneno. Bueno, si tocas el veneno te vas a intoxicar. Entonces no lo toques, seguí para adelante, mirá para adelante, empezá a pensar en proyectos. Y la humanidad frente a esto tiene unos desafíos fenomenales. Y nosotros estamos otra vez, otra vez, casi karmáticamente los argentinos, detenidos en pelearnos, en a ver cómo le ganamos al otro. Y realmente nos está pasando el elefante blanco por delante. Es decir, gente va a morir seguro. Ahora, muere todos los días también. Entonces, y médicos que le estén diciendo a la gente, guarda que se va a morir, directamente no son colegas, no sé qué hacen. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Empezar a valorar cada instante de esa vida que todavía le queda. ¿Sabe por qué? Porque no morirse de COVID. Le puede caer una maceta en la calle. Es decir, esto... La fragilidad de la vida es enorme. Cualquiera que haya hecho un motociclismo, yo tengo... Por el momento esta pierna anda bien. En algún momento estaba parada en un semáforo y me pasó un auto encima. O a los tres años, visitando un lugar, me caigo al vacío y me fracturo el cráneo. Así debo haber quedado. Pero digamos, a ver, todo lo demás es regalo. Y si uno tiene la idea... La vida es un regalo, es un milagro. Bueno, por eso se llama presente. Claro. Aquí y ahora. Ese aquí y ahora, ese saber que realmente estás vivo de milagro, es una bendición. Y encima somos tantos que no sabemos por qué estamos vivos o cuál es el sentido. Es maravilloso porque te reconoces que no sos absolutamente nada. Y en esa humildad te das cuenta que empiezas a desconfiar de los tipos que no. A mí me han enseñado mucho los tipos del campo que son a veces mononeuronales, pero dividen en blanco y negro y funciona. Una vez un tipo del campo me dice... Yo estaba hablando, se ve que es medio complicado, y le dice al de al lado, no, no, si te hablan medio así es que te están engañando. Él sabía que si no la veía clara... Ahora, si nosotros recuperamos esa cosa básica frente al bien y el mal, la gente buena, la gente mala, al que de golpe a veces tenés una sensación que no conviene meterse en esto. Y estamos muy detrás del resultado, del éxito con el otro, del dinero, de las posesiones. Y realmente por algo, los del Memento Mori también decían, Cic Trans y Gloria Mundo. La Gloria del Mundo es mundana, puede desaparecer. Salgo con el auto acá, me atropellan y desaparezco. ¿Quién no tiene...? La Argentina tiene entre 25 y 30 muertos por accidentología vial. Esos no cuentan. Esa gente que salió un día y no volvió. O el caso que tuve ayer, una persona, salió el marido angustiado, no volvió a la casa. Ese no cuenta. Un infartado joven. Y no se infartó, se quedó porque la ambulancia, entre la historia que estaba el COVID, estuvo 40 minutos en una vereda. Y murió ahí. El repartidor de Mercado Libre, en realidad murió desangrado en el patrullero porque no llegaron tampoco a tiempo para atenderlo. Porque estaban decidiendo si era una cosa o la otra. Entonces, la vida hay que empezar, en serio, a ser un poco más agradecido. Y, a ver, sé que suena muy, muy, muy trucho, pero digamos, es realmente, hay que, por eso decía, hay que creerlo. Yo lo creo. Yo soy absolutamente convencido que hay que agradecer cada instante de la vida y después empiezas a ver las cosas de otra manera. Hay que ser agradecido. Nos vamos con eso. Agradezcamos la vida. Pero sí, y hacer un ejercicio de eso. Agradecer a todo. Agradecer hasta lo malo porque te da oportunidades fenomenales. E insisto, si queda como libro de autoyuda no sirve de nada. Y tampoco tenerle, y ya con esto nos vamos, pero no tenerle miedo a las discusiones, a pensar distinto, a pelear, a levantar el tono de voz. No, creo que lo único sobre eso, mínimamente, sí huirle a la argumentación a Dominem. Es decir, cuando te adjetivan, chao, listo, te vas. El argumento sí, el desestimar al otro no. No. Gracias, Enrique, un placer como siempre. Un placer. Y teóricamente nos vemos en la sesión siguiente, ¿no? Nos vemos en la próxima sesión que te necesito. Y yo, mirá lo que habría madurado que no me enganché con nada de lo que escuché hoy. Con nada. Eso también es. Claro. Es estar convencido de ser un apasionado y es saber poner el cuerpo, y además, esto y esto es ser agradecido, que lo decía al comienzo. Cuando tenés maestros que te ayudan a despertar, o personas que te ayudan a despertar, que para mí son maestros, uno tiene la obligación moral de despertar a otros, o por lo menos de intentar. Sí, aparte combatí en tu nivel y a tu peso, no combatas con todo el mundo. Ahí está. Gracias. Ya venimos, no te vayas. Bueno, ya llega Tele 9. Le mando un beso a Josefina, Edono Van Quintana, mi amiga que me va a vestir toda la semana. Te quiero, José. Tengo esto para cerrar, por favor. Liberaron a los presos para prevenir los contagios de COVID. Si te juntás con tu familia, vas preso para prevenir los contagios de COVID. Me quedé con algo que dijo recién Enrique de Rosa, y tome nota, la esperanza es sanadora. Por eso yo creo que los sectarios no la quieren y no les sirve. Gracias por todo a ustedes cada día. Sean felices. La vida es aquí y ahora. Chau. Hasta mañana.